Con cariño para toda mi gente linda Con mis amigos, mis puñados, chucha cara puede tomar Ay si no bailo San Juanito, chucha cara puede tomar A ver cómo bailamos, cómo gozamos Así, así, así Bien zapateadito, bien zapateadito Ay, pañuelo blanco me distes, ay pañuelo para llorar Ay, pañuelo blanco me distes, ay pañuelo para llorar Ay, de qué me sirve el pañuelo, ay si no te puedo olvidar De qué me sirve el pañuelo, ay si no te puedo olvidar Ay, si no te puedo olvidar ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Oiga, me cae un chullo! ¡Cómo suena ese pianito bajano! ¡Con alegría! ¡Haciendo bailar a mi santanita! ¡Oiga, me chimpalero! ¡Rapicame esos cueros! ¡Oiga, me chimpalero! ¡Santanito, santanito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, santadito, santadito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, así cantas y así bailas! ¡Ay, con los chicos de invasión! ¡Ay, con los chicos de invasión! ¡Ay, así cantas y así bailas! ¡Ay, con los chicos de invasión! ¡Ay, con los chicos de invasión! ¡Oiga, me chimpalero! ¡De Mariana Costa! ¡Y en las octavas de Mariana Costa! ¡Así lo bailamos y así lo disfrutamos! Vamos, vamos así Ay, qué se dice, qué se dice Ay, cuánto se ama de verdad Ay, qué se dice, qué se dice Ay, cuánto se ama de verdad Ay, cuánto se ama de verdad Ay, abrazándose lo dice Ay no pinta cuánto te quiero, ay no pinta cuánto te quiero Ay abrazándose en oriza, ay no pinta cuánto te quiero, ay no pinta cuánto te quiero ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Allá la gente va a saber Para la familia Chicaiza Para la familia Tigasi Con cariño Y pasión a mirar en Ecuador Conquistando tu corazón Así Ay ya me voy, ya me despido, ay ya no te dé molestar, ay ya no te dé molestar Ay ya me voy, ya me despido, ay ya no te dé molestar, ay ya no te dé molestar Báilante al pinta desde tu cuarto, ay ya no se ande marchita Ay ya no se ande marchita Báilante al pinta desde tu patio, ay ya no se ande marchita Ay ya no se ande marchita Miren esa huequecita, miren esa huequecita Alegría, alegría, alegría Así se baila, así se moza Sacando pañuelito, vengan, sacando pañuelito Uy, 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 uy Y me voy Dijo tu sabor Música Gracias por ver el video